Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos Divox Radio punto com. Divox Radio. Hola, ya estamos en nuestro segundo bloque y seguimos nuestra conversación con la Jime del Valle. Ella es directora de Sustentabilidad y Medio Ambiente de Entel. Ya hemos visto, cierto, que claramente hoy día se ve un cambio global en torno a este tema del medio ambiente y queda muy atrás esta premisa de que primero creemos la tecnología para que luego los ciudadanos se adapten. Claramente hoy día hay una nueva filosofía, hay una nueva forma, cierto, de contextualizar esto donde nosotros estamos al centro, las personas estamos al centro y el diseño de cualquier solución, producto, experiencia debe basarse en eso, básicamente, cierto, Jime. Bueno, cuéntanos un poquito de qué cosas, proyectos, iniciativas hay de tu interés que tú estés liderando, que seas parte del equipo, que sean relevantes compartir con nuestros auditores. Ya, les voy a contar un poquito en el fondo que desde Sustentabilidad nosotros tratamos de empujar o de visibilizar proyectos que estén haciendo tanto otras áreas como también levantar los propios desde Sustentabilidad. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que la compañía está haciendo en pos de empujar esta nueva forma de la tecnología al servicio de nosotros, ¿no es cierto? Y en ese camino contarles que nosotros estamos este año impulsando desde Entel una iniciativa que es en torno a la educación STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática para potenciar en el fondo los futuros talentos. Nosotros como compañía de la comunicación y tecnología sabemos la falta de talento que existe hoy día y de talento diverso, porque hoy día la tecnología o el área tecnológica está más bien liderada por hombres y la mayoría de los que participan hoy día son más bien hombres. El porcentaje de mujeres en STEM es bajo. Entonces, eso para nosotros es importante porque engloba varias cosas. Primero, que haya una diversidad de pensamiento, que hayan distintas miradas y por lo demás, que los niños desde su edad muy temprana tengan esta cercanía, digamos, con la tecnología, que no le tengan miedo, que sean capaces de hacer ensayo, prueba, error y familiarizarse de una manera súper cotidiana y rica con la tecnología. Entonces, nosotros creemos desde el área de sostenibilidad que una forma de hacer también perdurar nuestro negocio es que efectivamente nuestros niños y nuestras niñas tengan esta cercanía. Y ahí estamos en varios proyectos con varias organizaciones como CODEA, Tremendas, con su programa Atómicas y Lab4U tratando de un poco navegar en esto y ver cuál es la mejor forma y cómo en tele en el fondo se puede meter ahí y aportar desde lo que nosotros somos también. Claro que sí. Y cuéntanos un poco también cómo esto impacta a los ciudadanos digitales. Bueno, eso también en el fondo es hoy día el tener un dispositivo o el tener acceso a poder trabajar con dispositivos tecnológicos requiere que nosotros como usuarios sepamos utilizarlo, cuál es la mejor forma, que esto sea en el fondo de una manera segura, no exponer nuestros datos o nuestras cosas más privadas en el fondo y exponer también con ello a otras personas. Entonces, también nosotros desde Entel tenemos algunas iniciativas que impulsan la educación al ciudadano, a este ciudadano digital y que están a disponibilidad obviamente de nuestros clientes y también tratamos de hacerlos con nuestros colaboradores. Hay muchas capacitaciones, muchos como programas dentro de la compañía que en el fondo nos van educando hacia migrar del típico colaborador más analógico, por decirlo así, a un colaborador con un pensamiento y con esto totalmente incorporado de cómo nosotros podemos interactuar de manera responsable con la tecnología y también volvernos digitales. Y a la larga ir acortando las brechas, cierto, algo súper potente, digamos que también está muy en boga hoy en día, la brecha digital que involucra también conocimiento, que tiene que ver con distintos factores de uso y que a la larga también en el fondo esa brecha impacta en cómo como ciudadanos vamos a ir abordando las ciudades, cómo vamos a ir entendiéndolas también, porque de alguna manera, claro, se van tecnologizando muchos servicios, pero nosotros tenemos que ir entendiendo que el cómo usarlo, si bien es importante que nosotros estemos en el centro como el desarrollo y el por qué se activa en ese tipo de plataforma, también tiene que haber una unión en el valor, cierto, real que yo le doy a esas innovaciones que están, cierto, instalándose dentro de las ciudades, ¿verdad? Claro. Es como al final la tecnología al servicio de las reales necesidades de las comunidades, de la sociedad, en su conjunto al final. Y a la larga cómo esas soluciones sustentables, cierto, se van conectando y van descubriendo, ¿verdad?, cómo resolver, por así decirlo, las necesidades de las personas, porque al final es como que es como una amistad, por así decirlo, una relación que se va generando, ¿verdad?, entre nosotros y los espacios y la forma en que los habitamos, cierto. Dentro de esa perspectiva, ¿cómo tú crees que el Internet de las cosas va a impactar en estas ciudades? Porque hablamos del STEM, que en el fondo es un punto muy importante que tiene que ver con la educación, ¿verdad? Pero cómo tú ves todo el mundo como el Internet de las cosas, cierto, en conjunto claramente con estos creadores, ¿verdad?, de contenidos que se van a ir, van a ir construyendo y van a permitir dar paso a estas ciudades inteligentes. O sea, yo creo que eso se conecta súper bien con, bueno, todo lo que hemos estado hablando, que al final el Internet de las cosas y la tecnología en general va a permitir crear estas ciudades más conectadas con las necesidades de hoy en día, en el fondo, resolver problemas como la medicina, la educación, que hoy día ya incluso con la pandemia se adelantó un poco, o se aceleró un poco eso. Ciudades, en el fondo, que le permitan a las personas poder resolver sus necesidades en tiempos más cortos y ocupar el tiempo en otras cosas. Entonces, como es una tecnología que se va a poner al servicio, o tiene que ir en la dirección de ponerse al servicio de las necesidades de las personas y aportar, en reducir a las brechas, la brecha de educación, la brecha que existe en la salud, las brechas que existen también en el caso de nuestros adultos mayores, cómo logramos, en el fondo, que estas ciudades inteligentes podamos disfrutarlos todos al final, porque no solo los que se puedan subir al carro, sino que todos, porque ese es un poco el desafío. Y, Jimé, si nos pudieras contar a lo mejor algún referente, algo que, alguien o alguna institución, algo que tú digas, oye, por acá es como mi sueño, esta es mi joyita, por así decirlo, esto me encantaría empujar, o sea, algo que te quite el sueño. Yo creo que más que una institución, tal vez como una ciudad ideal, en el fondo, una ciudad como donde podamos convivir de manera armónica, o sea, hoy día tú ves, por ejemplo, lo complejo que es para los que quisiéramos estar permanentemente movilizándonos en bicicleta, hacerlo. ¿Por qué? Porque existen ciclovías, pero existen en ciertas calles, se corta, tenés que subir a la vereda, es complejo, como se dice, convivir con el peatón, con los automovilistas que son muy agresivos, entonces como el transporte público también, uno nota que es todo medio hecho así como medio parche, y claro, efectivamente uno va a otras ciudades de países más desarrollados y tú ves que, no sé, el carril de la locomoción pública es perfecto y está por toda la ciudad igual, y te dice a la hora exacta en que va a pasar el bus en el fondo y que te va a recoger, cosa que aquí no ocurre, porque tú puedes llegar a un paradero y vienen tres micros juntas, o puedes estar 40 minutos esperando una, entonces como todas esas cosas para mí yo creo que son un sueño, el poder en el fondo dejar mi auto en la calle, o sea, en la casa, y movilizarme en una ciudad donde todo funcione, donde puedas subirte al metro, dejar tu bicicleta adentro, bajarte, subir el cerro, dejar la bicicleta en el teleférico, etc. Entonces como que eso te hace también disfrutar más la ciudad y disfrutar también de todas estas soluciones tecnológicas que van en esa línea, pero yo creo que para mí mi sueño es que en algún minuto lleguemos a eso, como a poder disfrutar esa convivencia rica entre la tecnología, lo que nos proporciona la tecnología, pero también la vida cotidiana, yo creo que eso es como un sueño y ahí se visualiza súper bien cuál es el aporte de la tecnología, el que tú digas ya salgo a tal hora y en tres minutos más también mi bus ya me subo, entonces tú te puedes planificar mucho mejor, ordenar, ajustar más tus tiempos, etc. Y ocuparlos en lo que realmente uno quiere hacer, más que estar ahí perdiendo tiempo. Y en el fondo eso es como yo creo un sueño. Una buena amistad entre tecnología, conectividad y las personas, ¿cierto? Una relación súper como de partner, de que cada uno tiene porque las personas tenemos la necesidad de la tecnología que sea capaz de identificarlo, ¿cierto? A partir del análisis, no solamente del comportamiento, sino de la movilidad, también de los datos, de unos datos protegidos, ¿cierto? Súper resguardados. ¿Qué nos puedes contar de eso? Porque también, ¿cierto? Hay iniciativas, algo mencionaste al principio, ¿verdad? En esta parte como de los datos, temas de ciberseguridad, que también van aportando a la construcción, ¿cierto? De estas ciudades inteligentes. Porque uno piensa que la protección de los datos es solo lo que pasa en tu teléfono o lo que haces en tu computador. Pero hoy día cada vez más están los sistemas, ¿cierto? Inteligentes, más dándonos seguridad, ¿cierto? Permitiendo cierta eficiencia del proceso a través del análisis de los datos de cómo nosotros también nos movemos dentro del espacio. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Qué nos podrías contar? ¿Al vez alguna iniciativa por ahí? Bueno, yo creo que entender en el fondo que los datos son un medio valioso para precisamente construir esta ciudad inteligente y hacer que la tecnología sea más amigable a nosotros es clave en el fondo. Y entender también que en el caso de Intel nos preocupamos de que esos datos poder manejarlos de una manera correcta, protegerlos, utilizarlos de manera, en el fondo, anónima para ciertas cosas, cuando en el fondo nos sirven para determinar ciertos comportamientos. Pero esos datos protegidos y anónimos, entonces es como, yo creo que hemos ido evolucionando como compañía en la tendencia siempre que van liderando estos temas, adaptándolo también a la realidad nuestra y utilizándolo en el fondo para poder proveer estas soluciones que nos permiten tener una mejor ciudad, una mejor calidad de vida, mejores intervenciones también con la tecnología. Y ahí, claro, nosotros... También educar. También educando. Bueno, ese rol de educar es el que nosotros desde el área de sostenibilidad estamos empujando en el fondo porque tenemos ese rol. No es malo utilizar los datos, sí, son utilizados de manera responsable y con un objetivo en el fondo que va en beneficio de la sociedad. Entonces, educar a las personas de también cómo usarlo o cómo entregar estos datos, cuándo sí, cuándo no. Tenemos ahí harto material en nuestra web, pero sabemos que en el fondo tenemos que ir acompañando este camino también porque para los usuarios, yo también soy usuaria, entonces para uno de repente es como, ¿qué es esto y por qué me piden esto? También acompañarlos en este camino porque no es algo simple y además ha sido muy rápido la evolución, entonces como que un poco sernos cargo de eso también. La educación sin lugar a dudas, Jiménez, es un tema muy, muy relevante. A la larga, en el fondo, es la base de todo lo que pone de pie al resto al final del día, y claro, lo hemos comentado, la tecnología por la tecnología no tiene ningún sentido y es parte del propósito de la compañía, el trabajarla responsablemente, porque ahí hay un desafío enorme que puede provocar impactos positivos, puede generar mucho valor a la sociedad, pero una sociedad que también tiene que ser capaz de co-crear, ¿verdad?, un ciudadano digital, un ciudadano que tiene que hacerse parte, ¿verdad?, parte responsable también de esta relación, ¿cierto?, de este vínculo con lo que va pasando en San Antonio y con la tecnología. Jiménez, y respecto, por ejemplo, de los sistemas de movilidad, respecto de lo que va pasando con estas energías más eficientes en el transporte público, ¿cierto?, ya hemos visto que los vehículos eléctricos de a poquito van tomando fuerza, ya hay algunos puntos donde uno se puede ir conectando, ¿cómo visualizas eso?, ¿cómo crees tú que ahí puede haber un crecimiento relevante? Sí, efectivamente existe hoy día algo de movilidad más limpia, por decirlo así, o más eficiente, pero yo siento que todavía es muy incipiente, siento que debiésemos avanzar más en ese camino y tal vez a través de políticas públicas y ahí en el fondo impulsar un poquito, porque la verdad es que sí, está avanzando desde lo público, pero en el mundo privado yo siento que todavía es muy incipiente el desarrollo, entonces tal vez yo creo que falta ahí a lo mejor un trabajo más coordinado entre las entidades públicas, las privadas, para ver en el fondo cómo escalarlo, trazar un plan, ponernos metas como sociedad también, ¿cachai?, porque a lo mejor las empresas, si no tienen un incentivo, es difícil que tomemos como una iniciativa disruptiva en ese sentido del transporte, por ejemplo, limpio, o de energías más limpias en el caso de las compañías que usan la energía para su producción. Qué potente eso que dijiste en el fondo de potenciar e impulsar a las compañías, ¿cierto?, que sean parte de este compromiso, en el fondo de que sean ellas también movilizadoras, ¿cierto?, que seamos también movilizadoras. Hay muchos temas en el fondo, claro, está la movilidad, los vehículos eléctricos, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el transporte. Hemos hablado de la educación, ¿verdad?, de la seguridad, la protección de los datos. También claramente es muy potente el tema de la salud, o sea, sin lugar a duda también hay un espacio re grande. Al final del día tenemos muchas cosas que preocuparnos, pero hay un detalle que no es menor, que es cómo reutilizamos o nos hacemos cargo de estos aparatitos, ¿cierto? Ahí yo creo que tú también nos puedes contar un poquito, ¿verdad?, de estas cosas que en el fondo es nuestro mejor amigo para muchos, pero que no podemos estar, claro, sin estos teléfonos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa ahí, verdad?, con el impacto que esto también nos da a la ciudad? Sí, ahí yo creo que también va mucho, y aquí yo creo que lo transversal finalmente es el tema de la educación. Los aparatos eléctricos y electrónicos, que son el celular, las tablets, los computadores, los modems, todo lo que hacemos uso para, en el fondo, disponibilizar la tecnología a los usuarios, son cosas que avanzan en el fondo muy rápido. El desarrollo tecnológico es muy vertiginoso, entonces, ¿cómo hacernos cargo? Existen, digamos, iniciativas o existen empresas que lo hacen, que se preocupan en el fondo de que se recupere la mayor cantidad del dispositivo que estamos reciclando. El problema es que los usuarios no saben o no logran entregar el dispositivo a donde tiene que estar. Entonces, o lo guardan en los cajones, o lo dejan ahí arrumbado, y eso al final solo es contaminación. Entonces, un poquito el rol que ha tenido ante él en los últimos, bueno, el último año fue la pandemia, pero durante el 2019 y el 2020 fue de mucha educación, hicimos tour por todo Chile, en el fondo acercando un poco qué es lo que es el reciclaje, qué implica, pero antes del reciclaje también darle una oportunidad nueva a los equipos, porque muchas veces como que se nos echó a perder y ya vamos y compramos otro. Entonces, como hay alternativas de recuperación o de restauración de los equipos, también la compañía disponibiliza equipos de segunda mano o refaccionados, como le decimos nosotros, que también son una súper buena alternativa y que le permiten en el fondo a estos equipos también tener una segunda oportunidad y no irse directo al reciclaje también. Entonces, como todo esto al final va mucho por la educación, yo creo que también este tema debiese estar en los colegios como parte de la formación de nuestros niños como ciudadanos responsables. ¿Qué hago yo con mis residuos? No tan solo el tecnológico, sino que todos los residuos. ¿Cómo los gestiono de manera más correcta y amigable con el medio ambiente? Pero volviendo al celular, efectivamente nosotros tenemos desde el año 2013 un programa de reciclaje y ya el 2019 sumamos además el tema de la reparación de los equipos con garantía antel y la compra de equipos refaccionados. O sea, claramente hay un compromiso con el de generar conciencia, ¿cierto? Si tuvieras que dar un cierre, dejar un mensaje, estas cosas que van grabadas por siempre, algo potente que nos pudieras regalar, ¿cierto? A todos los que estamos ahí escuchándote. Yo creo que la tecnología es un medio maravilloso para lograr la igualdad de oportunidades para una sociedad del futuro, para la sociedad que tenemos que construir y de la cual tenemos que empezar a hacernos cargo ya. Y es una herramienta que nos va a permitir, yo creo, lograrlo y lograr un poco que todos podamos disfrutar de las bondades que tiene. Gracias, Jime. Bonito mensaje. Jime, muchas, muchas, muchas gracias. Eres nuestra segunda invitada, mujer ahí, Power, así que te agradezco montones. Creo que también la gente que nos está escuchando te lo agradece, tu mensaje, tu pasión, tu opinión, tu propuesta y todo lo que estás movilizando también dentro de la compañía y que obviamente es un beneficio para toda la sociedad. Así que te agradezco. Y para cerrar, te quiero dejar con un tema que me encanta, los quiero dejar a ustedes también con un tema que me encanta, espero, es cierto, que a ustedes también les guste, que es Until the End of the World, Hasta el Fin del Mundo, de YouTube del 91. Un abrazo. Un abrazo. Conversaciones que simplifican lo complejo.